Y sigue en unidad de cuidados intensivos de un centro privado la mujer que fue golpeada y abusada sexualmente en el sector Gurabo en Santiago. La joven fue dejada abandonada bajo el puente que comunica en los sectores Gurabo y Yacagua. Ya las autoridades se han apoderado del caso y familiares de la víctima piden dar con el paradero del responsable. Mucho golpe en la cabeza, mucha herida y desnuda. Pero llena de sangre, pero gracias a Dios está muy mejor, gracias a Dios. La mujer salió en horas de la noche de su casa en el sector Gurabo y supuestamente allí fue sorprendida por un hombre que andaba a pie, la golpeó, abusó sexualmente de ella y le sustrajo sus pertenencias.